Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal el fin de semana? Un lunes más, 15 de enero de 2024 y arrancamos con toda la actualidad local por el día de hoy. Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán prepara en conjunto con la Asociación Kilómetros por Sonrisas un acto lúdico-deportivo en Arguineguín dentro del marco de los carnavales Costa Mogán 2024. El objetivo es recaudar fondos para los niños contra el cáncer infantil y con enfermedades raras. Las familias que quieran participar deberán inscribirse antes del próximo 21 de febrero. El domingo 25 de febrero tendrá lugar en la localidad de Arguineguín Tu Carnaval con Kilómetros de Solidaridad, una carrera solidaria y actividades lúdicas para apoyar las familias con menores con cáncer y enfermedades raras. El evento lo organiza la Asociación Kilómetros por Sonrisas con colaboración de la entidad Se Mueven y el impulso del Ayuntamiento de Mogán. Las actividades están dirigidas a todos los miembros de la familia que quieran asistir y podrán hacerlo no solo disfrazados, sino acompañados con sus mascotas, tal y como indicaba en declaraciones el concejal de deportes Luis Becerra. El Edil también adelantaba que habrá muchas sorpresas dentro de la actividad, como Fotocall 360, pintacaras, talleres de máscaras de carnaval, el concurso de batucada y los hinchables. Todo ello se desarrollará en la Plaza Pérez Galdós y a continuación las personas inscritas partirán hacia la Plaza Negra, trayecto durante el que también habrán sorpresas. Del mismo modo, las familias podrán llevarse a casa premios por su disfraz e incluso por ser la que mayor número de miembros haya logrado reunir para colaborar con la causa. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el próximo miércoles 21 de febrero en www.kilómetrosdesolidaridad.es. El dorsal solidario tiene un coste de 5 euros. Todos los beneficios serán donados íntegramente a la asociación. Domingo 25 de febrero, el preámbulo de lo que es el carnaval, la fiesta del carnaval de día en familia, vamos a tener como una especie de pasacalles o carrera solidaria, por así decirlo, donde invitamos a todas las familias a disfrutar con los más pequeños de la casa, pues totalmente disfrazados, donde incluso pueden participar la otra parte de la familia de casa, como son las mascotas, y donde pues todo nacerá desde lo que es la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín, esa plaza de la iglesia, la cual queremos llenar de color, que sea un día festivo y, como no, pues solidario, solidario con estos niños que tienen cáncer o tienen otro tipo de enfermedades raras y que bien pues colabora con ellos esta asociación de Kilómetros por Sonrisa. Lo hemos denominado Kilómetros por la Solidaridad y, bueno, dentro de toda esta actividad van a haber muchísimas sorpresas, desde un escenario con fotocall 360, pintacaras, talleres de caretas, concurso de batucadas, un conjunto de hinchables que van a ser también la delicia de todos los pequeños y, bueno, de ahí partirán un recorrido en conjunto con todas las familias hasta llegar a la Plaza Negra. Durante el trayecto pues también habrá muchísimas sorpresas. Lo ideal, como bien comentábamos, es mostrar esa solidaridad. Se pueden apuntar e inscribirse en kilómetrosdesolidaridad.es con un dorsal que cuesta 5 euros que van destinados exclusivamente a esta asociación para pues trabajar con los niñitos que tienen estas enfermedades. Y justamente hoy también conocíamos las nuevas actividades para la dinamización de la juventud de este año 2024 que ya ha preparado el Ayuntamiento de Mogán. El Área de Juventud del Ayuntamiento de Mogán, dirigida por la concejal Emily Quintana, han preparado un programa de actividades con motivo de la Jornada de Dinamización para la Juventud este nuevo año. Las actividades transcurrirán entre el 31 de enero hasta el 28 de febrero y estarán repartidas entre Arguineguín y Pueblo de Mogán. En el programa se recogen jornadas como Taller de Jama, Scribebook, Fotocall, Automaquillaje de Carnaval y Kite Pop. Algunas de ellas cuentan con plazas limitadas, por lo que será necesaria la inscripción previa a través del teléfono 660-09-7546. Además, este año como novedad se podrá participar en la creación de una batucada que podría convertirse en una nueva actividad dentro de las escuelas artísticas del municipio. Comenzamos este año 2024 con nueva programación a nivel juvenil. En este caso nos vamos a centrar en la dinamización que llevaremos tanto en el Centro Juvenil La Girina en Arguineguín como en el Centro Juvenil que tenemos en el Pueblo de Mogán. Comenzarán a partir del próximo 31 de enero y en ellas habrán diferentes actividades, cursos y talleres como pueden ser la jamas, masterclass de baile, alguna que otra cosita de repostería. Y bueno, como novedad, en conjunto con las escuelas artísticas municipales este año tenemos lo que viene siendo la batucada. Aparecerá un número de inscripción. Primeramente queremos hacer un sondeo a ver de cuántos jóvenes estarían interesados. Recalcar que la edad para poder participar es a partir de los 8 años. Recalcar que estén pendientes a las redes municipales del Ayuntamiento de Mogán ya que se pondrá toda la información concreta respecto a esta actividad. Si es cierto que necesita una inscripción previa porque como comenté anteriormente se hará un sondeo y ya se les explicará dónde se realizarán las actividades que en un principio los puntos serán el Centro Juvenil La Girina de Arguineín y el Centro Juvenil del Pueblo de Mogán. Y el PFA El Semillero vuelve a hacer noticia. Continúan con las actividades antes del cierre del curso. En esta ocasión se han desplazado hasta San Bartolomé de Tirajana donde se han reunido con sus compañeros de formación en el municipio vecino. Allí han compartido experiencias y aprendizajes. El Programa de Formación en Alternancia con el Empleo, el Semillero de Mogán y el PFAE Sostenibilidad Medioambiental de San Bartolomé de Tirajana, ambos de jardinería, han mantenido un encuentro en el que se han intercambiado experiencias y expuesto los trabajos realizados como creaciones de jardinería vertical y jardines de nueva creación. Concluidas las exposiciones, celebraron una actividad grupal de dinámica de conocimiento que favoreció la relación entre ambos proyectos formativos. Este programa de formación está financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento de Mogán. Y en cuanto a la previsión del tiempo, algo bastante revuelto parece que está siendo en estos días. Concretamente, ya lo saben, el pasado fin de semana entraba la alerta por fenómenos costeros que ya ha acabado, pero ahora, hoy mismo, entra a partir de las 6 de la tarde prealerta por vientos, sobre todo en las islas del Hierro y La Palma. Lo veremos en este mapa que tenemos a mi espalda. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como les decía, está especialmente en prealerta por vientos. Esta prealerta afecta a toda la comunidad autónoma, pero si bien es cierto que en las islas de La Palma, como les comentaba, y en el Hierro, se verán bastante afectadas, con vientos de hasta 80 km por hora e incluso 90 km en la zona noroeste y norte de La Palma. De resto, pues habrá bastante nubosidad, con presencia de lluvia bastante fuerte en el norte, algo más dispersa en el noroeste y sur de la isla. Y en la isla de La Gomera y El Hierro, pues principalmente nubosidad. Si bien es cierto que en El Hierro, si hay probabilidades de algún ligero chubasco, bajan considerablemente las temperaturas, se mantienen las máximas, y en La Gomera desaparece esa probabilidad y será el sol, esos nubes y claros, predominando las nubes, en los que cobrarán protagonismo en el día. En la isla de Tenerife, si se repite la misma situación en el sur y suroeste de la isla, y en cambio, de manera inusual, en el norte y noroeste, cielos completamente despejados, luciendo el sol, pero las temperaturas sí son algo más otoñales, ya que bajan considerablemente las mínimas y las máximas. En cuanto a la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, también se repite prácticamente el mismo patrón que en Tenerife. En el norte y centro de la isla, luciendo el sol, pero el aire bastante frío, con temperaturas bajas, sobre todo a lo largo de la tarde, y en el sur y suroeste, pues se presentan bastante revueltos el tiempo. Esta prealerta, que les contaba de vientos, también afectará bastante a las medianías de la isla de Gran Canaria. En cuanto a Fuerteventura y Lanzarote, pues en comparación con este pasado fin de semana, apenas varía, únicamente en el norte de Fuerteventura, donde la situación será bastante delicada, ya que el manto de nubes será el principal protagonista, desapareciendo completamente el sol, y esta alerta de vientos podría afectar también algo más leve a este norte de la isla. Ya en el sur de la isla, nubes y claros, sin aparente cambio de tiempo, al menos que se pueda destacar algo, y ya en la isla de Lanzarote, pues cielos completamente despejados, también esa prealerta de vientos puede ser que haga algún que otro aparición, pero en esta ocasión no serán rachas tan fuertes y pronunciadas como en el resto de las islas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pues en este medio de isla, en esta cumbre y norte de la isla, como les decía, el viento estará bastante marcado, será ya en la capital, en las palmas de Gran Canaria y en el suroeste, donde el tiempo quizás pueda estar algo revuelto, pero sobre todo será el sol el principal protagonista en el sur, no siendo así en prácticamente el resto de la isla, únicamente será la capital quien cuente con cielos despejados, y las nubes esta vez pues cobrarán protagonismo, como les decía, en la zona de Medianías y Noroeste. Y en el municipio de Mogán, pues ese manto de nubes, que a primera hora de la mañana se marcará con bastante intensidad, y ya desapareciendo a lo largo del día, y a partir de las 12 será cuando el sol prácticamente se apodere de todo el panorama. Las temperaturas se marcarán entre los 26 grados de máxima y 18 grados de mínima, con lo cual refrescará, pero sí notaremos bastante, la desaparición de ese fresquito de última hora a de la tarde. Pues este ha sido el bloque de actualidad que le hemos preparado para este comienzo de semana, lunes 15 de enero de 2024. Como siempre, gracias por estar ahí, les espero mañana a la misma hora con más actualidad. Recuerden estar informados permanentemente en nuestras redes sociales. Hasta pronto, sean felices. Gracias por ver el video.